Bien, vamos a dar comienzo a la sesión vespertina. Lo vamos a hacer con Sir John Leighton, que tiene una doble formación en Bellas Artes y en Historia del Arte, que fue profesor de la Universidad de Edimburgo hasta que se unió a la National Gallery en 1986 de Londres como conservador de la pintura del siglo XIX, que de hecho es su mayor especialidad, y donde hizo exposiciones tan importantes como de la Caspar David Friedrich o Art in the Making Impressionism. Ha sido director del Museo Van Gogh en Amsterdam desde 1997 al año 2006, cuando asumió la dirección de la National Gallery de Scotland y nos va a hablar hoy sobre Arte para Escocia, Inspiración por el Mundo, el Futuro de las National Gallery of Scotland. John. Bien, señoras y señores, para empezar, unas palabras de agradecimiento. Primero, les agradezco la presentación y les felicito por el bicentenario de este fantástico museo. También quiero dar las gracias a los maravillosos amigos del Museo del Prado por haber organizado estos días de conferencias y charlas y quizá un agradecimiento especial para la intérprete Amalia que se va a ocupar de transformar mi inglés que considero mediocre y lo va a traducir a un elocuente y fluido español para todos ustedes que escuchen la interpretación. Señoras y señores, les doy las gracias por escucharme. Entonces vamos a ir al norte, bastante al norte, hasta Escocia, que es el hogar del whisky, del golf y del tartan y de todo tipo de cosas maravillosas como las que acabo de citarles. Es bastante más frío, bueno, bastante más fresco, digamos, en Escocia de lo que es en Madrid, pero somos tan apasionados y tan cálidos sobre nuestra cultura y nuestro arte como aquí. Y siempre presenta un reto realmente el ver cómo puedo resumir las galerías nacionales de Escocia en unas pocas frases. Por lo tanto, me gustaría describir las galerías nacionales como relativamente pequeñas, pero es una colección de arte europeo y escocés de muy alta calidad. La colección empieza en el periodo medieval y continúa hasta el momento actual. Tenemos un área destinada al arte contemporáneo. Y mostramos nuestra colección fundamentalmente en distintos lugares a través de la ciudad de Edimburgo. Aquí ven algunos de nuestros edificios en la pantalla en este momento. Perdonen. Aquí tenemos la Galería Nacional, la National Gallery, la National Portrait Gallery. Y aquí tenemos nuestra Galería de Arte Moderno que está en un parque muy bonito. Esta es una vista de la National Gallery de Escocia. Son realmente dos edificios neoclásicos muy bonitos y tienen conexiones también subterráneas. Y este es realmente el hogar de nuestra colección de los grandes maestros y también parte de nuestra organización. Detrás de la galería está el famoso castillo de Edimburgo que está sobre una piedra enorme. Y esta piedra es lo que queda de un volcán extinto que tuvo su erupción hace unos 42 millones de años. O sea que yo creo que ahora estamos bastante seguros. Y aquí a la izquierda pueden ver un poco la ciudad medieval, una pequeña parte de la ciudad medieval. Y hacia la derecha lo que nosotros llamamos la ciudad moderna, que de hecho se construyó en el siglo XVIII. Pero lo que nos muestra esta fotografía es que la Galería Nacional de Escocia está realmente en el corazón de la capital, físicamente y simbólicamente. Y la arquitectura, el lugar, significan estar fuera del tiempo y una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. Todo esto puede sonar sencillo, pero no lo es. Y como todos los museos, nuestras galerías nacionales de Escocia son una institución que fue concebida como algo que iba a durar a través de los tiempos. Que iba a durar para muchas, muchas generaciones. Pero, sin embargo, como todos ustedes saben, ahora vivimos en un momento en que tenemos unos cambios sin precedentes hasta este momento. Hay cambios muy marcados en marcha, cambios en la política, cambios en los patrones sociales, en la forma en que vivimos, en la forma en que vivimos, en la forma en que nos organizamos, en la forma en que nos comunicamos unos con otros. Y en común con muchos de los museos de los que les habrán hablado, tanto hoy como ayer, también nosotros en Escocia, tenemos que responder ante esos cambios, ante los retos, las oportunidades que nos aportan. Y he utilizado el título de esta charla, que es Arte para Escocia e Inspiración para el Mundo, porque quiero hablarles en particular de cómo nosotros nos posicionamos como institución escocesa, pero con una visión internacional. Esto quizá puede que les suene a ustedes muy simple en teoría, pero en la práctica, como voy a mostrarles o intentar mostrarles, requiere unos equilibrios bastante delicados y de vez en cuando algunas elecciones difíciles. Y quizá a lo largo del camino puedo darles a ustedes una idea de la naturaleza de las instituciones y cómo hemos repensado nuestro sentido de existir, nuestro propósito en este entorno tan volátil. Yo empecé mi carrera en museos, hará unos 30 años, digamos, como conservador junior, ha dicho Miguel, en una galería muy distinta, que era la National Gallery de Londres. Este soy yo, en la pantalla, apoyado contra uno de estos pilares que están aquí en la fachada principal, y parece que tengo una gran confianza en mí mismo. Tenía mucho más pelo, pero mucha menos experiencia, y en la actualidad las cosas han cambiado al revés. Entonces, en la década de los 80 del siglo pasado, los museos no parecían muy distintos, en la National Gallery la atmósfera era bastante suave, académica, agradable. Tenía un sentido de que no había cambiado gran cosa en el curso de los años, y que además no iba a cambiar tampoco mucho en las décadas venideras. Yo recuerdo que no mucho tiempo después de que comenzara yo a trabajar en la National Gallery, hubo una encuesta en los periódicos que preguntaba cuáles eran las profesiones con más y con menos estrés. Y ser conservador de un museo aparentemente era la ocupación que producía menos estrés, o quizá bibliotecario en una biblioteca de provincia. Pero yo creo que ahora no parece que las cosas sigan siendo así. Y en mi primer día, en la National Gallery, me enseñaron una oficina, y en esa oficina había un lit de repos, una chaise longue muy bonita, y dije, ¿y eso para qué es? Y me dijeron, allí es donde su predecesor echaba la siesta, cuando volvía de almorzar en su club. Entonces, Gabriele Finaldi me va a perdonar por exagerar un poco, pero esta era la atmósfera, pero como lo han oído ahora, las cosas han cambiado mucho, y ciertamente también son muy distintas en las Galerías Nacionales de Escocia. Y si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, la atmósfera, como verán ustedes, ha cambiado muchísimo. Y uno de los cambios más obvios, de los que habrán oído hablar en los últimos días, es el nivel de interés y el número de visitantes que entran por las puertas de todos los museos nacionales y de todas las galerías de arte. Y ahí no hay ninguna excepción. En las Galerías Nacionales de Escocia, nuestras cifras de visitantes se han duplicado a lo largo de los últimos diez años. Y esto, lo digo un poco en broma, pero no he podido resistir a enseñarles el interior. En el 1860, este fue un cuadro, abajo, como dos años después de que se abriera la galería. Y verán ustedes lo sereno, lo apacible que todo parece. Hay una guarda leyendo un libro y dos señoras haciendo copias de los cuadros y probablemente verán otro señor con un sombrero escocés, que es también un copista, que está copiando otro cuadro. Esta escena no la verían ustedes hoy. Y como en muchos otros museos, tenemos colas en la puerta, tenemos masas humanas delante de las obras más famosas. El año pasado dimos la bienvenida a 2,7 millones de visitantes. 2,7 millones. Si piensan ustedes que Edimburgo no tiene más que medio millón de residentes, les da a ustedes una idea de la escala. Las audiencias han crecido, pero también han crecido las expectaciones de lo que ofrecemos a los visitantes de todos los grupos de edad. Evidentemente es habitual para todo tipo de museos ofrecer programas educativos y esto es algo que ya ha existido desde hace muchos años y parece que el de la izquierda allí hay niños que están disfrutando de su creatividad y esto se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Pero está resultando cada vez más común para nosotros el participar en otras necesidades y otras demandas de nuestros visitantes. Yo tomo, por ejemplo, el área de la salud. Existe un reconocimiento creciente de los beneficios de participar en actividades artísticas y culturales y cómo esto puede mejorar el bienestar personal. Y ahora tenemos incluso médicos que recetan visitas a museos como parte del tratamiento de ciertas enfermedades y situaciones. Aquí tenemos en la pantalla a mi lado uno de los programas que ofrecemos para personas que sufren demencia y también tenemos programas para aquellas personas que se están recuperando de enfermedades cardíacas, de derrames cerebrales, de ictus. Y, evidentemente, esto es un campo que va a seguir creciendo en su demanda según pasen los años, particularmente teniendo en cuenta que tenemos una población que envejece. Y, a lo largo de los últimos días, habrán oído mucho sobre cómo la tecnología y la revolución digital han estado transformando la forma en que vivimos, en que actuamos, en que nos comunicamos. Y aquí tenemos sorprendentes oportunidades de compartir nuestras colecciones a través del mundo. Y aquí, como vemos en la imagen de la izquierda, también hay cosas relativas a esto y es que estos niños están sentados delante de uno de los cuadros más famosos del mundo, que es la Guardia Nocturna de Rembrandt. ¿Y qué están haciendo? Pues están viendo sus teléfonos, están mirando sus pantallitas. Esperamos que estén leyendo información sobre el cuadro y no jugando al Candy Crush, pero realmente estas son las oportunidades de lo digital que cambian las formas de comunicación de los medios sociales, pero que realmente han producido una relación distinta con nuestras audiencias, con nuestros públicos. En el pasado, había una tendencia a que los museos se relacionaran con el público desde una posición de autoridad, como si estuvieran de arriba a abajo. Los medios sociales, lo digital, ha ayudado a cambiar todo esto. Y la gente, nuestro público, esperan ahora un tipo de relación distinta. lo que quieren es poder participar, poder influir, incluso poder co-crear con los conservadores de los museos de formas que hubieran sido inimaginables hace tan solo diez años. Y hay otra tendencia, que es cómo nos relacionamos más directamente con temas de política y con temas que animan la vida contemporánea. Verán que cada vez es más corriente que los museos se conviertan en un punto focal de debate o incluso en el lugar donde se realizan protestas directas. Aquí tenemos algunos ejemplos en la pantalla. A la izquierda, en la parte superior, vemos aquellos que protestan contra el cambio climático y están trepando por las columnas. Aquí vemos una acción en el Louvre, aquí una protesta distinta del Museo Whitney, en que los que protestan, incluyendo el personal del museo, protestan porque uno de los miembros del patronato participa en la industria del armamento y a la derecha en que el museo esté patrocinado por una compañía petrolera que es BP. Antes había una tendencia a ver los museos como lugares que estaban prácticamente alejados de la vida cotidiana. Las preocupaciones, las tensiones, los conflictos de la sociedad no se imponían en estos santuarios y hoy en día los museos son más bien vistos como espacios sociales dinámicos y como emblemas del significado cultural y simbólico y por lo tanto no es sorprendente que a veces entramos en controversias a veces de manera voluntaria y a veces involuntaria y ayer escuché hablar de cómo un museo se enfrentó a esto de una forma bastante interesante. El museo Victoria and Albert en Londres recordarán ustedes que hace unos meses en el mes de mayo un grupo que se llamaba Extinction Rebellion o rebelión de extinción bloquearon varios puentes en Londres crearon un gran caos de tráfico y ayer oí que el museo Victoria and Albert ha adquirido algunas de sus banderas y algunas de sus obras de arte para incluirlo en la colección o sea que esto forma parte de la vida contemporánea. Entonces todos estos factores nueva tecnología mayores públicos mayor politización y mayor polaridad todo esto está impulsando la transformación y creando posibilidades y retos para nosotros en el mundo de los museos y en el entorno de Escocia el contexto político y social también ha cambiado de forma muy marcada en los últimos diez años y parece que es particularmente imprevisible como ustedes sabrán la política en el Reino Unido es no sé cómo definirla fluida y ciertamente está dividida en el momento actual según vamos atravesando por este doloroso proceso del Brexit en Escocia los lazos históricos con Europa con la tierra firme nosotros lo llamamos la tierra firme europea nosotros somos los que estamos en una isla entonces los lazos con Europa han sido siempre muy firmes y se han fortalecido a través del comercio las migraciones las alianzas políticas a lo largo de los siglos y una gran mayoría de la población en Escocia prefiere permanecer en la Unión Europea o sea que la posibilidad del Brexit la posibilidad de abandonar la Unión Europea es algo que ha acalorado los debates en cuanto a la independencia de Escocia y si no debiera separarse del Reino Unido y esto ha sido un tema que se supone que había quedado resuelto para una generación a través del referéndum que tuvimos en el año 2014 pero que ahora debido al Brexit ha vuelto a ser incorporado firmemente al orden del día y en la pantalla ven ustedes los dos aspectos el sí para abandonar el Reino Unido y el no y ambos vociferan de la misma manera el mundo de la cultura el mundo del arte no puede eludir estos debates en las galerías nacionales hemos pensado mucho sobre todo esto sobre temas de identidad nacional y qué es lo que significan para nosotros qué significa para nosotros ser una institución nacional en Escocia en la actualidad vivimos en un país donde los temas de identidad son debatidos se prestan a controversia qué hacemos lo ignoramos simplemente o lo reflejamos en nuestra colección nuestros programas nuestras actividades y cómo podemos navegar a través de esta volatilidad que acabo de describirles bueno dentro de un momento les voy a hablar un poco más sobre cómo hemos estado cambiando nuestra postura nuestro perfil pero antes de que lo haga así quizá quisiera darles un poco de antecedentes o de contexto que podría servirles de ayuda si comienzo mirando hacia atrás verán ustedes que los debates sobre la identidad y la representación nacional han existido siempre han sido siempre parte de la historia de las galerías nacionales de Escocia yo he mencionado inicialmente que somos una colección de arte con una dimensión amplia europea e internacional pero también nos ocupamos de la colección de arte escocés y el equilibrio entre estas dos partes entre el arte del resto del mundo y el arte de Escocia siempre ha cargado consigo alguna dimensión política nuestra institución siempre ha habido un debate sobre si la galería nacional se trata de arte para Escocia o si promociona y cultiva el arte escocés o si debiéramos tener una visión más internacional una visión más internacional y yo creo que aunque hoy en día somos una colección pública los orígenes fue la enseñanza del arte a los artistas entonces había muy pocas oportunidades de que los artistas escoceses vieran a los grandes maestros de la pintura entonces se estableció esta colección como una academia que podía aportar ejemplos de los grandes maestros que inspiraran a los artistas locales y alentaran su ambición para que pudieran aprender a través de copiar y desde el principio se consideró que iban a tener que tener acceso a la mejor pintura italiana francesa española y cuando se inauguró la galería en 1859 la colección era muy reducida muy modesta estaba un poco compuesta de una cosa de aquí y otra de allá desgraciadamente nosotros no contábamos con una gran colección real porque la familia real se quedó con sus cabezas y con sus colecciones no perdió ninguna de las dos cosas entonces tuvimos que empezar a partir de cero y entonces parte del edificio se dedicó a dos exposiciones y el resto a esta otra colección surtida y variada y les voy a mostrar algunas de las mejores cosas que existían cuando se inauguró a la izquierda hay una obra de Giacomo Bassano veneciano y a la derecha un artista escocés Alan Ramsey un retrato de David un gran filósofo de la ilustración que en este cuadro parece que de verdad emerge de la oscuridad de las tinieblas como una figura de la iluminación y aquí las obras se combinaban se mezclaban un poco entre sí pero en el curso del siglo XIX el alcance de las colecciones escocesas y con relación a aquello que se describía como arte extranjero las colecciones extranjeras se hicieron más importantes el nacionalismo como movimiento popular estaba ganando terreno en Escocia y al mismo tiempo los artistas escoceses estaban teniendo un mayor éxito y había una mayor presión de que la galería nacional de Escocia les representara nos diera una representación del arte histórico y moderno escocés entonces gradualmente el arte de Escocia se convirtió en el centro de atención principal de la galería aquí ven dos excelentes ejemplos a la izquierda tenemos el retrato en tamaño natural de un jefe de las tierras altas de los Highlands y este fue pintado alrededor del 1815 incluso entonces la gente no se paseaba vestida así pero esto es una visión romántica de lo que eran los jefes de las tierras altas y aquí tenemos una evocación de los Highlands a la derecha por un artista llamado Peter Green que se llama las sombras que se mueven las sombras que se desplazan evidentemente no estaba impulsado solo por la cultura y la política sino también por una serie de razones bastante terrenales porque no había dinero y los precios para comprar los grandes maestros europeos significaban que entonces la Galería Nacional tenía que abandonar la posibilidad de poseer ninguno de estos cuadros tenía que abandonar semejante empeño y centrarse más bien en la producción nacional hacia finales del siglo XIX la creación de una galería de retratos escocesa llevó al debate sobre el arte y la identidad nacional y parece que es una preocupación particularmente británica el crear galerías de retratos galerías dedicadas a retratos de hombres y mujeres que habían logrado logros en el siglo XIX y en el siglo XX se abrieron estas galerías en Londres en Dublín en Edimburgo y en sus países de influencia Canadá Estados Unidos y Australia y la idea que tiene sus orígenes las ideas victorianas de la moralidad como Thomas Carlyle la idea era simplemente que el público debiera conocer y reconocer ejemplos de grandes logros con la esperanza de que esto les inspiraría para que ellos se mejoraran a sí mismos y crecieran sus expectativas en todo caso la galería de retratos escocesa se convirtió en un punto focal para el orgullo nacional y la identidad un lugar donde los héroes y heroínas del pasado podían ser celebrados a través de sus retratos pero el exterior del edificio que ven ustedes en el lado izquierdo tenía una especie de estilo gótico nórdico poco habitual para Edimburgo porque normalmente se utilizaba más el neoclásico a veces Edimburgo se llamó la Atenas del Norte entonces aquí teníamos este estilo gótico decorado con esculturas en la parte exterior de grandes héroes de Mary la reina de los escoceses dentro también murales que reflejaban momentos gloriosos de la historia escocesa fundamentalmente victorias sobre los ingleses pero eran pocas y bastante distanciadas la derecha puede que vean ustedes a nuestro gran poeta nacional Robert Burns y a finales del siglo XIX teníamos ya dos galerías en Edimburgo y ambas con un carácter escocés muy claro muy definido en el siglo XX todo esto empezó a cambiar y el péndulo se fue al otro extremo hacia una visión distinta y hubo varios motivos para esto una de ellas fue la financiación por primera vez a comienzos del siglo XX la galería empezó a recibir una ayuda del gobierno para comprar cuadros y esto continuó en el 1920 1930 con una serie de donaciones muy generosas también esto nos permitió hacer unas compras importantes de arte europeo aquí algunos ejemplos en la pantalla a la izquierda si estaban ustedes aquí esta mañana habrían visto que Laurence Descartes mostraba es un cuadro de Mille Bernard de Mujeres en una Pradera y mencionó este cuadro de Paul Gauguin que se llama Visión después del Sermón que realmente era una obra fenomenal una obra clave en el desarrollo de su estilo menos naturalista estas mujeres están saliendo de la iglesia y recuerdan el sermón que acaban de escuchar en la iglesia y ven aquí un ángel y este Gauguin fue comprado en la década de los 20 y el cuadro de la derecha es de Saint-Germain y es simplemente un cuadro con flores pero una vez más este se pudo comprar con el dinero que daba el gobierno en 1920 entonces la galería empezó a crecer pero después de la segunda guerra mundial llegó algo que realmente cambió el estado de la colección y eso fue el préstamo del duque de Bridgewater de algunos de los cuadros más famosos que tenía la colección Bridgewater la colección Bridgewater fue formada por el primer duque de Bridgewater a finales del siglo XVIII y él pudo comprar obras que se vendían durante la revolución francesa en Londres y más que nada de la colección de Orléans y compró muchas obras de grandes maestros que se exhibieron durante gran parte del siglo XIX y el XX en Bridgewater en Londres donde había una colección muy importante pero durante la guerra ardió Bridgewater y fue parcialmente destruida y entonces el rey bueno trasladó a este duque a Escocia le ayudó a trasladarse a Escocia volvió después de haber participado como héroe de guerra y ofreció su colección como préstamo a la Galería Nacional de Escocia y este grupo de cuadros llegaron a la Galería de Edimburgo unas 30 obras que incluyen obras de Rafael unas obras de Poussin un retrato de Rembrandt obras de Tiziano incluyendo estos dos cuadros muy bien conocidos Diana en el lado de la izquierda y Diana y Calixto en Master Academy fueron pintados por encargo de Felipe II y también parte de una serie que ustedes tienen aquí parte de la serie que es Venus y Adonis y estos cuadros de la colección Bridgewater siguen estando prestados a nuestra galería y estos dos hemos conseguido comprarlos hace unos dos años junto con la National Gallery en Londres pero muchos otros siguen formando parte de esta cesión de este préstamo pero no podemos llegar a definir lo que esto representó para el cambio de estatus de la galería según avanzó el siglo XX hubo otros cambios y después de la guerra se pensó que era importante para Gran Bretaña y para Escocia tener puentes culturales restablecer conexiones internacionales y uno de los resultados de esa política fue que se fundó el Festival de Edimburgo que empezó en el 1947 ahora es el mayor festival de arte de cualquier lugar del mundo cientos de miles de visitantes vienen anualmente para disfrutar de una serie de actuaciones verdaderamente maravillosas en todos los campos de las artes si ustedes nunca han asistido se los recomiendo como experiencia todos los espacios de la ciudad se convierten en un lugar donde hay un café un bar un teatro una escuela yo que sé todo se convierte en la base para el arte y esta serie de internacionalismo se reflejaba también en las colecciones y hubiera parecido un poco cerrado y provinciano concentrarnos únicamente en la escuela nacional de arte escocés y por lo tanto gradualmente la importancia de nuestras colecciones escocesas fue disminuyendo y entonces esto resultó particularmente aparente cuando se rehabilitó toda la galería en la década de los 80 en la parte superior de la pantalla pueden ustedes ver como eran las galerías del piso principal que estaban presentadas con estos colores muy ricos de la seda del fondo había mucho espacio mucha luz diurna esta era la escuela europea y las colecciones escocesas fueron relegadas al sótano que estaba por debajo y que era una zona bastante oscura húmeda sin salida a la que llegaba una pequeña proporción de nuestros visitantes por lo tanto gradualmente las colecciones fueron conocidas por sus maravillosos artistas dentro de las obras de los grandes maestros y en cambio las exposiciones de arte escocés pues quedaron un poco abandonadas menos de la mitad de las salas estaban abiertas al público por ejemplo y mientras tanto la política alrededor de las galerías estaba cambiando en el 2007 Escocia eligió su primer gobierno nacionalista escocés y hubo un sentido creciente que nosotros en las galerías nacionales no estábamos en el atono del ambiente que prevalecía en ese momento entonces pensamos ¿cómo podemos encontrar un mejor equilibrio entre la identidad escocesa y nuestra visión internacional? ¿cómo damos una mayor prominencia a estas colecciones nacionales sin hacernos abiertamente políticos ni cerrarnos sobre nosotros mismos? Y entonces empezamos por una rehabilitación total de la Galería Nacional de Retratos la Portrait Gallery físicamente el edificio fue restaurado y rehabilitado totalmente y aquí les enseño un poco el antes y después a la izquierda una de las grandes galerías y ven ustedes que no estaba muy bien organizada y aquí a la derecha después de la rehabilitación y todo el edificio fue reconfigurado para públicos del siglo XXI las colecciones fueron revisadas y reposicionadas y hubo muchas exposiciones históricas reflejando personajes importantes de la historia de Escocia y utilizando los retratos para explicar el pasado de la historia de Escocia a la izquierda tenemos a Mary la rey de los escoceses arriba Prince Charlie y abajo nuestro poeta nacional Robert Burns y todos ellos se supondría que tenía que estar en una galería de retratos nacional pero también creamos lo que considerábamos la posibilidad de celebrar todos los aspectos de la vida cotidiana en Escocia y esto incluiría los héroes modernos aquí a la izquierda un retrato de un artista escocés de tres especialistas en cáncer muy importantes que han hecho importantes descubrimientos en la Universidad de Dundee que están a la cabeza de la investigación médica todas estas imágenes pueden ser también de personas no heroicas aquí a la derecha tenemos una imagen de algunos niños anónimos en una vivienda en una parte de alojamiento social en Glasgow y todo esto para darle una nueva vida a la galería de retratos para darle una vida contemporánea un lugar donde podemos encontrar a escoceses famosos pero también a personas corrientes en entornos ordinarios pero siempre tratábamos de trabajar para mostrar que no había una idea única unívoca de la identidad nacional sino que podía ser compleja con múltiples flacetas y capas y además con una posibilidad de interpretación personal esto nos permitió reequilibrar la identidad escocesa en un sentido que le devolvió la colección a la gente y entonces continuamos con nuestras colecciones históricas aquí en la National Gallery en el centro de la ciudad y les mostré hace un momento esos espacios oscuros en el sótano donde teníamos las colecciones escocesas esos ya están cerrados y ahora estamos en el centro de un gran proyecto para crear unas galerías nuevas y atractivas para esta parte de la colección en la pantalla ven ustedes dos imágenes que evocan el aspecto que esto va a tener dentro de unos pocos años en lugar de esos espacios oscuros sin luz y de esta forma vamos a darle a la colección espacio para que respire aquí tenemos otra imagen también con vistas hacia afuera hacia la ciudad también vamos a continuar dándole importancia a las colecciones de los grandes maestros pero también queremos dar importancia a la historia del arte en Escocia y como fue surgiendo como una identidad propia y se convirtió en una tradición importante durante el siglo XIX el XX entonces no se trata de que haya que ser o escocés o internacional sino que hemos encontrado una vía intermedia adecuada entre los dos y a lo largo del camino tenemos algunas excelentes historias que contar y algunas grandes obras que enseñar a la izquierda ven ustedes un retrato del artista del siglo XVIII Ramsey que yo creo que se puede comparar con cualquier retrato los mejores del siglo XVIII en el mundo esta fue la segunda mujer Margaret después de la muerte de su primera mujer Ramsey se enamoró de la hija muy joven de un lord escocés a quien no le gustaba mucho que su hija se casara con un artista entonces tuvieron que fugarse y este retrato lo pintó poco tiempo después de que llegaran a Londres y naciera su primer hijo y a la derecha una de las imágenes más famosas de estas colecciones de Rayburn Henry Rayburn esto se conoce como el pastor que el pastor de la iglesia que patina esta imagen ¿por qué es tan atractiva? quizá porque suponemos que el retrato de una figura religiosa tiene que ser más seria más oficial y aquí tenemos esta figura muy distintiva que está patinando por encima de un lago helado en Escocia y tiene algo serio pero también algo ameno algo divertido en cómo tiene sus rasgos los rasgos de su cara y al presentar estas colecciones no nos alejamos de algunas de estas complejidades de nuestra historia y cómo pueden ser vistas por los contemporáneos voy a citarles un ejemplo este es un cuadro que se llama el monarca del Glen por el artista del siglo XIX Edwin Lansier y se argumenta que puede ser una de las imágenes más conocidas que se asocia con Escocia y durante gran parte de su historia este cuadro ha sido la propiedad de distintas compañías fabricantes de whisky elaboradoras de whisky y se ha utilizado para promocionar el whisky escocés a través del mundo o sea a ustedes les gusta el whisky y no reconocen esta marca que fue en un momento propietaria del cuadro me sorprende y ahora se pertenece a Diagio que tiene desde Guinness a todo lo demás y hace unos pocos años la compañía Diagio decidió que el monarca del Glen ya no encajaba con la marca de la compañía y lo pusieron a la venta y nosotros teníamos la decisión firme de comprarlo cosa que conseguimos hacer después de varios años de campaña pero en todo caso el cuadro ahora está en un lugar prominente en la Galería Nacional de Escocia y como pueden ustedes ver los niños lo pasan muy bien poniéndose sus propios cuernos en sus cabezas delante del cuadro y durante mucho tiempo se ha considerado como una imagen pero es bastante ambiguo para aunque para los turistas es un poco yo que sé una imagen romántica de las tierras altas escocesas aquí por detrás vemos exactamente el tipo de imagen que atrae a la gente al paisaje escocés y al campo escocés para muchas de las personas que viven en Escocia sin embargo es una imagen que tiene toda una serie de asociaciones distintas el artista Lansier no era escocés era inglés y este cuadro lo pintó para la cámara de los lores en Londres y esto porque era el pintor favorito de la reina Victoria y para algunos es una imagen no solo Disney sentimental sino que de hecho además representa el mundo de los grandes terratenientes que dominaban el paisaje escocés y que muchos pertenecían a aristócratas ingleses o extranjeros muy ricos que utilizaban el campo y el paisaje para su propio disfrute había la explotación de la tierra la caza todo esto son temas que se prestan a enorme controversia en Escocia entonces esto que es una imagen aparentemente inocente de un animal tiene distintos niveles de interpretación pero nosotros no pretendemos alejarnos de eso sino que queremos precisamente que se convierta en un foco del debate y cuando pensamos en nuestra identidad como galería nacional en Escocia no nos hemos centrado únicamente en la capital en Edimburgo sino que sabemos que para muchas personas las galerías de arte resultan un poco lugares intimidantes y además están construidas para evocar los templos del arte hay que subir las escaleras pasar a través de las columnas y también sabemos que la mayoría de nuestros visitantes son personas educadas son personas urbanas de clase media que están familiarizados con participar en todo tipo de representaciones culturales entonces si queremos alcanzar a un público más amplio y particularmente a través de nuestro propio país tenemos que hacer las cosas de forma distinta y por eso hace unos años encontramos el concepto de lo que empezamos a llamar una galería sin paredes sin muros nuestras maravillosas galerías de Edimburgo van a seguir siendo una base para nuestras actividades pero vamos a sacar el arte hacia ellos hacia la sociedad y hacia el mundo en general entonces empezamos con un programa muy extenso de compartir nuestra colección a través de exposiciones de préstamos y una parte significativa de esa colección es una parte que hemos reunido junto con la Tate en Londres y conseguimos adquirir conjuntamente una gran colección de arte moderna contemporánea era propiedad de Anthony Doffey que era coleccionista y además tratante de arte también y tiene desde Andy Warhol hasta Damien Hirst Jeff Koons Alex Katz que vieron también esta mañana y entonces conjuntamente tenían esta gran colección pero había una muy grande dedicada a un solo artista por eso se llaman las habitaciones del artista pero esto da la posibilidad de viajar a través del Reino Unido y a lugares donde la gente normalmente no esperaría encontrar este arte las exposiciones se dedican a un solo artista por lo tanto se llaman las salas del artista y hay unos programas de tours para hacerlo y en los últimos 10 años hemos tenido 185 exposiciones de esta colección en 82 lugares distintos y hemos conseguido 51 millones de visitantes a través del Reino Unido lo cual lleva el arte a ciudades más pequeñas y a veces a lugares incluso remotos la recepción que ven ustedes aquí es generalmente abrumadora generalmente también sirve para atraer a públicos más jóvenes aquí en la fotografía de la izquierda ven ustedes niños disfrazados como Andy Warhol en la ciudad de Perth y a la derecha vemos niños en una pequeña ciudad de Glasgow que se llama Kilmano probablemente ni siquiera le habrán oído nombrar ustedes nunca no hay ningún motivo para que vayan ustedes a visitarlas en el siglo 19-20 fue un centro importante de la industria manufacturera lo más importante es que de ahí viene el whisky Johnny Walker y no pretendo aquí hacer publicidad el whisky pero ya Johnny Walker se ha mandado a Kilmanic y también se han marchado las fábricas y prácticamente no hay gran cosa que quede en esta ciudad entonces cuando se va ahí con una exposición de Gerhard Richter probablemente el artista vivo más importante de Alemania vamos sin lugar a duda a hacer ruido y a todo el mundo todo el mundo va a disfrutar mucho de esta exposición señoras y señores en el siglo 19 nuestras calerías fueron fundadas con un sentido de propósito de objetivo muy claro y parecía que había una necesidad urgente de que el público tuviera acceso a las grandes obras de arte que les diera educación inspiración que alentara sus expectativas evidentemente tenemos que mantener un sentido de propósito en la actualidad también y para nosotros en Escocia esto ha significado cambiar de una actitud pasiva a una activa para relacionarnos con nuestro público reconectar con la identidad nacional pero sin perder una visión más amplia ha incluido el replantear nuestros edificios nuestra arquitectura nuestros programas nuestras exposiciones y también el compartir más ampliamente nuestra colección a través del país para alentar más una sensación de participación y de estar en algo que es nuestro y esto se conecta con una experiencia interesante el año pasado pusimos este cuadro de Landseer en un transporte especial y lo llevamos a las escuelas de primaria para que los niños pudieran salir y verlo en sus propias escuelas y disfrutarlo durante unas dos horas y lo disfrutaron yo no puedo predecir qué es lo que nos va a aportar el futuro a Escocia como país puede que Escocia siga siendo parte del Reino Unido puede que la bandera la Union Jack siga izada por encima de la galería al lado de la bandera escocesa o puede que Escocia se convierta en un país independiente no lo sé pero ocurra lo que ocurra va a ser importante para nosotros equilibrar el orgullo en nuestras propias colecciones con también nuestro conocimiento de las de otros y tenemos que participar con todas las comunidades y es importante que animemos a la gente para que exploren su propio sentido e identidad para que encuentren qué es lo que les inspira qué es lo que les emociona y qué es lo que les conecta con otras personas yo creo que equilibrar los intereses nacionales con la perspectiva internacional va a continuar siendo un reto para nosotros pero vamos a seguir buscando un equilibrio adecuado y este es el motivo por el cual tenemos nuestra visión y por eso lo he llamado esto arte para Escocia e inspiración para el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!